Hola, muy buenas noches a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de servicios mina. Ya en este caso la clase que vamos a comenzar el día de hoy corresponde a la tercera unidad, tercera y última unidad que son insumos en minería subterránea. Ya en este caso vamos a comenzar con los insumos relacionados con lo que es la fortificación. Y en este caso, cuando hablamos de la fortificación también tenemos que hablar un poco de lo que es de la cuñadura. Entonces esta presentación va a hablar un poco de la cuñadura y vamos a hablar un poco de la fortificación, en la cual vamos a hablar de algunos elementos relacionados con el sostenimiento y la fortificación que están dentro de la misma operación auxiliar o unitaria que le llaman a algunas personas. Ya así que les voy a compartir una presentación. Cualquier duda, cualquier consulta de algún concepto de algo, ustedes, no es cierto, me interrumpen o me escriben. Si me levantan la mano, no es cierto, es complicado que los pueda ver. Ya si cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me hablan. La prueba, ¿cuándo será? No tengo la fecha, pero en julio. En julio es la tercera evaluación. En el sistema salen las fechas de las pruebas, pero es en julio. Es en julio, ¿no es cierto? La evaluación. Estamos recién comenzando la tercera unidad, así que nos queda bastante para la prueba. No me han comentado nada, Cristian, nada de nada, nada de nada. No me han comentado nada de usted, de su caso, nada. El jefe carrera ni el coordinador no me ha comentado nada de su caso. Nada de nada. Parece que tenemos un problema. Un segundito. Tengo un problema chiquito. Un segundito. Ahora sí. Si mandé un correo o en este caso tendría que... Yo me comunico con usted, Cristian. Me comunico con usted. Y podemos saldar ese tema. Ya, pero en este caso las notas no se preocupen porque las notas se pueden pasar de forma manual, de forma manual, así que no hay ningún problema con eso. Entonces ahora vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la presentación que habla de acuñadura y de fortificación. ¿Por qué acuñadura? Porque si no se hace la acuñadura, ¿no es cierto?, la fortificación no va a ser un poco, no va a ser muy bien, ¿no es cierto?, recibida o acompañada o eficientemente realizada. ¿Ya? Por lo mismo, ¿no es cierto?, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la fortificación que está acompañada de la acuñadura, que son operaciones auxiliares, en algunos casos se llaman operaciones unitarias, se hacen, se tienen que ser, ¿no es cierto?, siempre en minería subterránea. Vamos a estar hablando de insumos, principalmente insumos en minería subterránea, vamos a hablar de la fortificación, pero igual tenemos que hablar algo del concepto de la fortificación. Por lo mismo, que nosotros sabemos que si nosotros realizamos una explotación en minería subterránea, si tienen que hacer o comenzar con pequeñas excavaciones, ya eso es lo que nosotros sabemos, pocas de minas, para empezar a realizar, ¿no es cierto?, las labores. Por esto mismo, cuando hablamos de las labores mineras, ya, galerías, piques, chimeneas, ¿no es cierto?, estas tienen que ser permanentes. ¿Qué significa el concepto de labores permanentes, subterráneas en este caso, es que tienen que prestar servicio durante escenas de años, o sea, ¿qué quiere decir esto?, si la vida útil del yacimiento son 20 años, las labores tienen que durar los 20 años, ya, no hay este concepto de que no, que esta es una labor temporal, en la cual va a durar la vida útil de la labor, y que en este caso, por X motivo, se dejó de explotar, por ejemplo, este sector, y se dejó abandonado, ¿no? Ahora, todas las labores, ¿no es cierto?, tienen que ser permanentes, tienen que durar la vida útil del yacimiento, tienen que prestar servicio, ¿no es cierto?, para toda la vida útil del yacimiento, eso es importante, principalmente por seguridad, para cuidar la integridad de las personas, de los equipos, y lo que es la producción. Cuando se realiza una excavación, el sistema del macizo rocoso, el sistema de equilibrio, se va a alterar, se rompe, el macizo rocoso está en equilibrio, yo genero esta explotación, esta primera excavación de minería subterránea, y lo estoy alterando, o sea, lo estoy modificando, ¿qué quiere decir esto?, que los campos de esfuerzo que están presentes dentro del macizo rocoso, se van a distribuir, ¿no es cierto?, en distintas direcciones, ¿en qué direcciones se van a distribuir?, se van a distribuir directamente en la excavación que yo realicé, en la perforación que yo realicé, por eso es importante tener claro qué calidad de roca en la cual yo estoy generando esta primera excavación, ¿ya?, porque en este caso, el macizo rocoso, dependiendo de la calidad, se tiende a cerrar, ¿qué significa esto?, yo hago una excavación y el macizo rocoso, como rompo el equilibrio, se altera, se tiende a cerrar y se piensa, y se empieza a distribuir las tensiones por toda la labor que yo realicé, ¿ya?, en este caso se tiende a cerrar, ya se empieza a cerrar, y al tender a cerrarse, estoy rompiendo el diseño que está para ese método de explotación, por ejemplo, si yo hago una excavación de 4 por 4, 4 metros de ancho por 4 metros de alto, y si el macizo rocoso se empieza a cerrar, se va a perder ese diseño, y los equipos que se tienen que comprar no van a ser los más adecuados, por eso que es importante reforzar el macizo rocoso si la calidad de la roca, ¿no es cierto?, es de regular a mala, o es de una calidad, ¿no es cierto?, que me afecta, ¿no es cierto?, la estabilidad, o sea, hay rocas que me generan un autosoporte, se pueden soportar solas, en la cual en este caso no tengo que reforzarla, porque al generar esta excavación, no el macizo rocoso se va a tender a cerrar, pero como la calidad de la roca soporta, no se va a alterar el diseño, pero hay calidades de roca en la cual es de regular a mala, y se entiende a cerrar, y al tender a cerrarse, se va a cambiar este diseño, por lo mismo que es importante aplicar un fortalecimiento adecuado, una fortificación, fortificación eso significa fortalecer, ya, que en algunos casos, si la calidad de la roca, ¿no es cierto?, es de mala calidad, se tiende, ¿no es cierto?, a colapsar, que significa colapsar en algunos casos, a caer roca, o caídas de bloque, que pueden afectar la integridad del trabajador, pueden, pueden, ¿no es cierto?, afectar principalmente el diseño, algún equipo, etcétera, o directamente cae un trozo de roca, y se va a perder tiempo, ¿no es cierto?, en extraerla, así que en este caso, se pueden generar ese tipo de acontecimiento, entonces, lo principal es determinar la calidad de la roca, y con la calidad de la roca, yo puedo saber si puedo fortificar, o no puedo fortificar, o puedo fortalecer, o no puedo fortalecer, para que se, para que el macizo rocoso no tienda a cerrar las labores, y en este caso, se va a perder lo que es el diseño adecuado de la labor planificada, por eso que las labores, ¿no es cierto?, 4x4, 5x5, 6x6, ¿cierto?, no se pierda ese tamaño, esta imagen es bien representativa, porque yo rompo el equilibrio, estoy generando esta excavación, y el macizo rocoso se tiende a cerrar, eso es lo que quería decir, se tiende a cerrar, si la calidad de la roca me lo permite, ¿no es cierto?, esto va a ser autosoportado, entonces no va a perder ningún, ninguna medida, no va a perder la medida del ancho o el alto, pero si la calidad de la roca es de regular a mala, yo tengo que aplicar elementos de fortalecimiento, que es lo que es la fortificación o sostenimiento, para que se mantenga el diseño planificado. Al construir las labores subterráneas, se extrae un volumen de masa que provoca cambios en las condiciones naturales del equilibrio, ¿cierto?, se altera este equilibrio, se crean espacios en los cuales las caras libres quedan expuestas las fuerzas, o sea, cada avance, cada avance que yo haga, cada tronadora que yo avance, van a tener expuestas las fuerzas quedando sin oposición, ¿ya?, y en este caso pudiendo generar, ¿no es cierto?, este espacio que quedan sin oposición o sin algún refuerzo, algunos desprendimientos de roca, ¿no es cierto?, que se dan principalmente en el techo, en las cajas, en las coronas y en las cajas, ¿ya?, en el contorno, principalmente, ya, nunca se va a desprendernos, ¿no es cierto?, una roca del piso, y eso es importante también tener en claro, ¿ya?, si la roca lo permite, si la roca es de buena calidad no se agrega nada, pero si es que no, yo tengo que agregar elementos de sostenimiento o de fortificación. Uno de los riesgos más importantes de accidentes en las labores mineras subterráneas son las caídas de rocas, de cualquier tamaño, ¿ya?, desde el techo de las galerías o de sus cajas o de los costados. Esos son los riesgos más importantes que corren, ¿no es cierto?, los trabajadores, principalmente, y luego lo que es la producción y lo que es los equipos, ¿ya?, principalmente, eso es lo que causa. Este desprendimiento de material, de rocas, puede favorecerse por las siguientes condiciones, inadecuadas por las condiciones inadecuadas de, yo tengo que determinar las características y las condiciones de la masa rocosa, como está compuesto el macizo rocoso, la forma y las dimensiones de la excavación, ¿ya?, mientras más grandes son las labores, principalmente, las labores se hacen más grandes porque yo necesito traer mayor cantidad de mineral, porque las leyes son bajas o se han ido agotando, y al crear labores más grandes, va a ser mayor el esfuerzo que se va a distribuir en el contorno de la labor. Entonces, la roca tiene que aguantar esto para generar, ¿no es cierto?, el ciclo productivo o la explotación de este yacimiento. El método de explotación tiene que ser el adecuado. En minería subterránea tenemos varios métodos de explotación, dependiendo de la calidad de la roca, dependiendo del cuerpo mineralizado y dependiendo de lo que yo quiero extraer. Ay, ¿lo estoy compartiendo el MPT? Estoy clarito, estoy clarito. Yo pensando que lo están compartiendo, chavillos. No me deja compartir, no, Teams, no me... Sí, estoy compartiendo, pero no me deja compartir. A ver ahora... No, sí que he pegado, Teams. No puedo compartir, chavillos, no, te creo. A ver, denme un segundito. Sí, sí que he pegado, sí que he pegado, Teams. Se pegó, Teams, se pegó, Teams, se pegó, Teams. A ver, chavillos, vamos a hacer algo. Voy a abrir de nuevo la presentación. Porque me estaba compartiendo, o sea. No, si no, el internet es Teams. Yo no tenía problema, pero justo hoy día. Sí, sí la voy a... La voy a volver a abrir. No, no me deja compartir nada. No me deja compartir nada. No me deja compartir nada. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a abrir de nuevo. No, no me deja compartir nada. Ninguna. Ninguna cosa, chiquillos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me deja compartir nada. Nada. ¿Qué hacemos, chiquillos? A ver. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Me voy a salir de Teams y me voy a volver a ingresar, ¿ya? No piense que me voy a ir. Voy a dejar de grabar. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Ahora que no... No, no me voy a dejar de grabar. No, no me voy a dejar de grabar. No, no me voy a dejar de grabar. Bueno, no me voy a dejar de grabar. Gracias. 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 Voy a intentar nuevamente, ¿no es cierto?, compartir la presentación. No me deja de entrar. No me deja de entrar. Sí, así que vamos a tratar de poder compartir la presentación. ¿Ven la presentación? Sí, parece que sí. Supuestamente ahora se puede ver. ¿Se ve ahora, chiquillos? Sí, profesor, sí se ve. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve. No veo nada, no sé. ¿No ve nada? No, profe. ¿Y ahí? ¿Pueden ver o no? Ahí sí, profe. Ya, ahí sí. Entonces. Y ahí sí. Dice, ahora el problema es, ya. Vamos a continuar entonces. Ya vamos a continuar, chiquillos, ¿no es cierto? Vamos a empezar todo de nuevo. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Gracias al alcance que me hicieron, pero supuestamente estaba grabando, pero me tiró para afuera. ¿Ya? Así que vamos a comenzar nuevamente, ¿no es cierto?, con lo que es... Se le salió. Ya. Ya. Creo que ahí. ¿Alguien tiene... De los que están conectados, ¿alguien tiene problema para ver la presentación? Ahora sí, ya. Continuamos. Va a hablar un poco, ¿no es cierto?, de la cuñadura y de la fortificación. Ya. Recordando, ¿no es cierto?, lo que había hablado y no se dejó compartir. En este caso, nosotros hace... Dice que desde bastante tiempo el hombre ha tenido necesidad de explotar recursos minerales en superficie y en subterráneo. En esta última, en minería subterránea, se comienza con pequeñas excavaciones, donde en este caso el concepto que nosotros vamos a tener siempre van a ser las excavaciones permanentes, excavaciones mineras permanentes, las que tienen que durar toda la vida útil del yacimiento. O sea, tienen que prestar servicios durante decenas de años. Si la vida útil dura 30 años, los 30 años tiene que durar esta labor. Antiguamente, se conocían como labores permanentes y temporales. Las temporales, en la cual por X motivo dejaban de usarse, principalmente se dejaban de lado. Ya. Se dejaban de lado, principalmente porque no había tránsito de personas o de equipos. Pero ahora, aunque se ocupen o no se ocupen, tienen que durar o prestar servicios la vida útil que tiene el yacimiento. Por... Principalmente para cuidar la integridad de los trabajadores, los equipos y la producción. Ya. Poner énfasis, ¿no es cierto?, en todas las labores. ¿Por qué? Porque en este caso, al yo realizar una excavación subterránea, estoy rompiendo o alterando el equilibrio en el cual se encuentra el macizo rocoso. ¿Qué significa esto? Con el macizo rocoso está en equilibrio, al yo generar esta pequeña excavación que es el inicio de un método de explotación o de una explotación subterránea, los esfuerzos se van a distribuir, van a cambiar. Se van a distribuir, ¿dónde? Alrededor del contorno de la labor que yo estoy creando. Por esto mismo, es importante saber si la roca es de buena calidad o de mala calidad. Si es de buena calidad, podemos decir que es autosoportada. O sea, que las distribuciones de tensiones que se generan en la labor, la roca me la va a aguantar. ¿Por qué? Porque si la calidad de la roca es de regular a mala, ¿cierto?, como las tensiones se distribuyen en el contorno de la labor, se va a empezar a cerrar o se tiende a cerrar lo que son las labores. ¿Por qué? Porque las tensiones, ¿no es cierto?, tienen mayor fuerza que la roca que está generando el contorno. Cuando pasa eso, cuando se tiende a cerrar, ¿no es cierto?, se tiene que aplicar un fortalecimiento de la roca a través de la fortificación o el sostenimiento. ¿Por qué? Porque en este caso va a perder el diseño, va a perder el ancho, el alto de la labor. ¿Ya? Y principalmente puede generar, ¿no es cierto?, un colapso. Y al generar un colapso, en este caso puede generar caídas de rocas que pueden dañar la integridad o pueden dañar, ¿no es cierto?, algún equipo o pueden detener la producción o se puede perder tiempo en la extracción de estos trozos de roca, que pueden ser pequeños, medianos o planchones ya principalmente. ¿Ya? Y en esta imagen, en esta imagen que tenemos acá, ¿no es cierto?, se puede tener más claro lo que acabo de decir. Yo rompo el equilibrio y se generan tensiones. Si la calidad de la roca es buena, es autosoportada, las tensiones no van a romper la resistencia que me va a poner esta roca al deformarse. En cambio, si la calidad de la roca, ¿no es cierto?, es de regular a mala, van a romper la resistencia y van a tender a cerrarse. ¿Y qué pasa si se cierra, no es cierto?, pueden caer caídas de roca, desprendimientos, planchones, etc., que pueden causar daños. Tanto la integridad, a los equipos, la producción. Y ahí agrega, ¿no es cierto?, aquí entra lo que nosotros llamamos como el fortalecimiento de la roca, que puede ser la fortificación y el sostenimiento. ¿Ya? Fortificar, principalmente vamos a hablar de pernos, ¿ya? Pernos, pernos cables, cuando hablamos de sostenimiento, que sostiene mayas, chocres, vigas de madera, marcos de acero. Más adelante, ¿no es cierto?, vamos a ver esas características. Y dice que al construir labores subterráneas se extrae un volumen de masa de roca que provoca cambios en las condiciones naturales del equilibrio, ¿cierto? Yo rompo el equilibrio, ¿ya? Uno de los riesgos más importantes de accidente en las labores mineras subterráneas es la caída de roca. Ya tanto de los techos como en las cajas, siempre en el contorno. En el piso no, en el piso no cae roca, ¿no es cierto?, no cae roca, pero sí en el contorno, en los costados y en el techo. Es lo principal, ¿no es cierto?, que se pueden causar los accidentes más importantes en minería subterránea es por caída de roca. Un alcance. La fortificación, el fortalecimiento de las labores no asegura que no se generen caídas de roca. Ya hay que encontrar los elementos y los lugares más específicos para generar, en este caso, este tipo de sostenimiento y fortificación más adecuada para que no se provocan. Hay que hacerlo, ¿no es cierto?, antes. Si ya cuando la roca está dañada, creo que se va a hacer un gastadero de dinero innecesario para poder aumentar la estabilidad de la roca. Este desprendimiento de roca puede favorecerse por las condiciones inadecuadas de características y condiciones de la masa rocosa, principalmente la calidad de la roca. La forma de las labores, como les decía, si las labores son más grandes, se hacen por una necesidad de extraer mayor cantidad de mineral. Porque las leyes son bajas, ¿no es cierto?, y cuesta más, yo tengo que extraer mayor cantidad, ¿no es cierto?, de mineral y por eso hago las labores más grandes. Pero al tener labores más grandes, los esfuerzos que están, ¿cierto?, en el contorno de esta labor van a ser mayores. Al ser mayores, si la caliera roca es regular a mala, yo tengo que agregar elementos de sostenimiento y fortificación mayor, mayor costo. El modo de explotación tiene que ser el adecuado. Hay métodos de explotación, ¿no es cierto?, que son más invasivos y otros que no son tan invasivos. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que los métodos de explotación se clasifican de acuerdo a la calidad de la roca, al tipo de cuerpo mineralizado, ¿no es cierto?, y también tenemos la forma de las labores. ¿Ya? Otro debilitamiento o desprendimiento de roca se favorece principalmente por la cantidad de explosivos, por las tronaduras. Por eso es que se determina la energía, se determina el factor de carga, cuántos kilogramos de explosivos yo necesito para romper una tonelada de roca. Y un factor que influye directamente en la estabilidad de los macizos rocosos, que se desencadena en desprendimientos de roca, es la presencia de agua. Todos estos factores influyen en los desprendimientos de rocas, ¿ya?, en la inestabilidad. ¿Cómo el macizo rocoso dice que su calidad de roca es mala o está inestable a través de desprendimientos de rocas? ¿Ya? La prevención de estos riesgos comienza con un adecuado diseño de las labores. Cada método de explotación tiene un diseño distinto, y eso va de la mano de acuerdo a la calidad de la roca. Con un correcto diagrama de disparo, ¿cierto?, sabemos por eso que ahí viene el concepto de que en contorno se ocupa un explosivo de un bajo poder detonante, de un explosivo controlado, que es en el softron. Es dinamita, pero dinamita espacial, especial, ¿ya? Y una dosificación de los explosivos, ¿no es cierto?, en contorno es menor y es mayor, ¿no es cierto?, de la reinura, porque uno de los factores que influye en el lugar en el cual yo voy a colocar la reinura es la calidad de la roca, porque tiene que aguantar la primera secuencia de salida, la mayor cantidad de explosivos, ¿no es cierto?, etc. Entonces, todos esos factores, ¿no es cierto?, van a generar una prevención de estos riesgos. No obstante, la cuñadura es fundamental para el mantenimiento de las labores seguras. O sea, se tiene que hacer igual. Y la fortificación en aquellos casos en que no se presente la condición de autosoporte. Si la calidad de la roca no genera este autosoporte, yo tengo que aplicar lo que es la fortificación, ¿ya? Pero la cuñadura sí o sí se tiene que hacer. De esta manera, el objetivo de estas acciones es asegurar la estabilidad física de las labores en minería subterránea. Cuidar la labor. Cuidar, ¿no es cierto?, que el diseño no se cambie y no genere caídas de roca o inestabilidades. La cuñadura. La cuñadura es una actividad destinada a detectar y hacer caer de manera controlada rocas que se encuentran ligeramente desprendidas del techo o cajas de una labor minera. Yo detecto, y si las detecto que están sueltas, las hago caer de una manera controlada. Esta actividad es obligatoria y permanente en las zonas agrietadas, así como el control de los riesgos al realizar la cuñadura. O sea, aparte de la zona agrietada, yo recomiendo hacerlo siempre. Siempre hacerlo, ¿no es cierto?, hacer esta actividad para detectarla y cuando yo las detecto, hacerlas caer. Si las detecto y no generan, ¿no es cierto?, zonas de agrietamiento, no están rocas sueltas, es una forma de prevención. El personal que desarrolla esta actividad debe estar adecuadamente entrenado, ya de manera que sepa dónde y cómo ubicarse y cómo manejar eficientemente las herramientas para realizar esta labor. La cuñadura, ¿no es cierto?, es una actividad que detecta y hace caer rocas, ¿no es cierto?, controladas. ¿Por qué? Porque en la tronadura, ¿no es cierto?, generamos fragmentación de roca. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, rocas de mala calidad, ¿no es cierto?, no se caen, no se caen por la tronadura, pero quedan sueltas. Y al quedar sueltas por cualquier ingreso o directamente yo ingreso a tomar, ¿no es cierto?, el caudal de aire a través de un anemómetro, ¿no es cierto?, a la frente y me cae algo, ¿cierto? Eso es porque no se dice una cuñadura. Entonces, la cuñadura sí tiene que hacer siempre para poder detectar si hay una roca suelta, si hay una roca suelta, ¿cierto?, en este caso se realiza la extracción de manera controlada, ¿ya? Y el personal tiene que estar entrenado y tiene que saber dónde se va a colocar, porque si yo me coloco debajo de la roca que está suelta, también me puede generar un daño. Toda galería que no esté fortificada debe ser inspeccionada periódicamente a objeto de evaluar sus condiciones de estabilidad y requerimientos. Si la roca es de buena calidad, teóricamente diría que no debería estar fortificada, pero sí tengo que yo estar inspeccionándola periódicamente. Con cada tronadura viendo o haciendo acuñadura, golpeando, ver si hay una roca suelta, ¿no es cierto?, y ver que las condiciones de estabilidad no se alteren por el ritmo de producción, ¿ya? Y si está fortificada, también tengo que hacer una evaluación periódica. La caída de pequeñas rocas que alertan sobre posibles desprendimientos, ¿ya?, de mayor tamaño, se eliminan goteo. O sea, si alguna vez usted escucha que llaman goteo-craneo, es que caen pequeñas rocas, ¿no es cierto?, al principio, y luego va a caer una roca de mayor tamaño, ¿ya?, de mayor tamaño. Y esto es por la calidad de la roca, por mucha tronadura, por una acuñadura deficiente, o no se hizo, ¿ya?, o directamente los elementos de sostenimiento y fortificación no cumplieron su función, o la calidad era mala, o principalmente ya era muy tarde y se generó este goteo, este graneo, ¿ya? Por su parte, la caída de rocas de gran tamaño, generalmente de forma laminar, ¿ya?, de forma así, subparalela a la labor, se denominan planchones, ¿ya? Si caen rocas de forma laminar, son planchones, ¿ya?, son planchones. Se desprenden de la frente, techo, cajas de las galerías, planchones. Si cae una roca muy pequeña y luego cae una más grande, eso es goteo graneo, ¿ya?, si son de forma laminar, se llama planchones. También podemos tener algunos accidentes por caída de roca, por la falta de acuñadura, no se hizo la acuñadura y se entró nuevamente, ¿no es cierto?, a hacer el ciclo productivo o a continuar y se generan, ¿no es cierto?, caídas de roca, ¿ya?, caídas de roca, como dice ahí. Se entró, ¿no es cierto?, a hacer una perforación y no se hizo la acuñadura y cayó roca sobre este operador. O la acuñadura fue deficiente, ¿ya?, y en este caso no se detectan las rocas sueltas, así que en este caso solamente se hizo una inspección visual, ¿ya?, y no in situ, ya entonces solamente visualmente no se encontró ninguna roca suelta, así que dijo, no, no hay nada, así que se sigue, ¿no es cierto?, con el ciclo productivo. Pero en este caso, aparte de hacerlo visualmente, yo tengo que hacerlo de una forma in situ, golpeándola con algún elemento que me genere, ¿no es cierto?, a través del sonido, a través de los golpes que yo realizo, si es que la roca está suelta o no. Pero eso es importante hacerlo más de una persona, ¿ya?, y con una luminosidad, ¿no es cierto?, adecuada. También, una de las causales de los accidentes por caídas de roca es por acciones inseguras, ¿ya?, yo me coloqué en un lugar muy cercano o debajo del lugar que estoy generando la cuñadura, o lo estoy haciendo con algún equipo que no es el adecuado, o no tomé las distancias, ¿no es cierto?, o directamente, ¿no es cierto?, golpeé a tontas y a locas. Por eso es que es importante que el personal que haga esto sea entrenado, conozca, ¿no es cierto?, y se haga más de una persona, y con la luminosidad, ¿no es cierto?, adecuada. ¿Con qué yo lo hago? ¿Cuál es la implementación para acuñar? Son barretillas, yaucas o acuñadores, que dependiendo del tipo de labor, tienen las siguientes dimensiones, si son para chimenea, las dimensiones mínimas de 1,2 metros, para labores de realce de 2,4 metros, 1,8, perdón, y para otras labores de 2,4 a 4,5, dependiendo, si es más grande la labor, mayor va a ser el tipo de barretilla, yauca o acuñadores, ¿ya?, metálicas, metálicas, el golpe con la roca, ¿no es cierto?, me va a decir si es que hay alguna roca suelta, ¿ya?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, para chimeneas, para labores de realce, y para otro tipo de labores más largas, las herramientas. La operación de acuñar, se debe detectar la zona acuñar, probando la firmeza del techo y costados, golpeándolo con uno de los extremos de la barretilla. A veces los viejitos con los puros sonidos saben si las rocas están sueltas, a veces no se pueden, no se ven a simple vista, pero con los golpes, ¿no es cierto?, se identifican si la roca está suelta, se debe golpear, ¿no es cierto?, con la roca más firme, o la roca fresca, de manera que el sonido metálico, ¿no es cierto?, y de la vibración sea el adecuado. Y de ahí, yo empiezo, golpeo la roca más firme, tomo como una prueba y digo, ah, entonces este es el sonido, y voy golpeando, ¿cierto?, los otros lugares, ya los otros lugares de la labor. Dice que la revisión del estado de la labor y acuñadura debe ser efectuarse con un mínimo de dos personas, cuatro o joven más que dos, principalmente es por eso, ¿ya? Al acuñar un determinado sector, se prohíbe el paso de cualquier persona o vehículo que se encuentre hasta que se encuentre un lugar seguro, ¿ya? Es como... Profe, disculpe, después de acuñar, no sellan la frente, ¿no le tiran choque para sellar la frente para ser más segura? Después de acuñar viene la fortificación. Ah, ya, 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 tenía esa duda. Sí, después de la fortificación, no sé, o sea, de la acuñadura viene la fortificación, ¿ya? Se debe verificar en la zona de acuñadura la existencia de instalaciones eléctricas, cañerías, de aire comprimido o agua que se deben proteger ante eventuales caídas de planchones. Siempre hay que cuidar estas instalaciones, ¿ya? a los servicios que van a afectar principalmente, ¿no es cierto?, el abastecimiento a las labores. No voy a estar haciendo la acuñadura, ¿no es cierto?, y voy a dañar el sistema eléctrico, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta imagen en la cual me dice la inclinación que igual tiene que tener la herramienta, ¿no es cierto?, en la cual yo estoy debajo de una zona que ya fue acuñada y tener una distancia considerable de la zona que estoy acuñando, ¿ya?, que estoy acuñando. Normas para efectuar una acuñadura de desarrollos horizontales o de labores horizontales dice que tengo que tener una revisión, ¿no es cierto?, en galerías, comenzando por el techo y continuar por las cajas, ¿ya?, de hacer de arriba hacia los costados, en ambos casos desde atrás hacia la frente de trabajo para cumplir, ¿no es cierto?, con este lugar, tener una zona acuñada, tener un lugar seguro en la cual yo colocándome debajo. Dentro de las condiciones de la frente de trabajo para considerar o teniendo en cuenta para que se genere, ¿no es cierto?, una caída de roca o desprendimiento, siempre hay que ver, ¿no es cierto?, el terreno. Si tengo fracturas del terreno, si hay algunas estructuras, si tengo rocas sospechosas, la cuñadura debe afectuarse también con adecuada iluminación. Los materiales, ¿no es cierto?, tienen que ser de acuerdo a un largo adecuado de la sección. No voy a tener un largo de un metro si mi avance fueron de tres metros, o sea, voy a quedar un poco corto, así que en este caso hoy no voy a alcanzar, ¿no es cierto?, o las labores, si son de siete por siete voy a tener una barretilla de dos metros, creo que no voy a alcanzar acuñar el techo, así que eso es importante considerar, siempre considerando el terreno, si hay fracturas, si hay rocas sueltas, planos, y hacerlo con una luminosidad, ¿no es cierto?, adecuada. ¿Ya? Y ahí tenemos imágenes, ¿no es cierto?, en la cual hay que tomar cierta distancia, ¿no es cierto?, por algún desprendimiento de roca, siempre tener, empezando de atrás hacia adelante para tener una zona segura, de dos personas con una luminosidad adecuada. ¿Qué pasa para, o las normas para efectuar una acuñadura en pique o chimeneas de desarrollo? Siempre acuñar empezando por la parte superior, colocándose en el costado contrario al cual se está acuñando, ¿ya?, como está, como está en la imagen ahí, como está en la imagen del sentido contrario al cual yo estoy acuñando. Se debe acuñar constantemente el resto de la labor sin limitarse únicamente a la frente de trabajo, todo el largo, ¿no es cierto?, de esta labor. Al amarrarse o engancharse de la cola de seguridad debe considerar el largo adecuado para tener facilidad de movimientos, ya darle un poquito más para tener mayor movimiento en la acuñadura. En el caso de planchones que no se desprendan, se debe tener las siguientes consideraciones, ya, hay una cosa que yo no comparto y que esto lo saqué de un curso, ¿cierto?, pero esto dice la teoría, pero yo no lo haría, yo les voy a decir cuál. Tengo que, el lugar en el cual todavía no se desprenden algunos planchones, pero hay que hacer algo en esos planchones y yo tengo que aislar la zona, ya, aislar la zona. En algunos casos colocar soportes bajo el planchón peligroso, pueden ser monos o gatos mecánicos, situación que puede ser permanente o transitoria, ya, colocar debajo de este lugar, ¿no es cierto?, en la cual puede generar algo, se pueden colocar, ¿no es cierto?, estos monos o gatos mecánicos. Esto es lo que yo no comparto, esto es lo que yo recomiendo que no lo haría. En caso de ser transitorio, el planchón se debe eliminar, estamos claros que hay que eliminarse, ¿no es cierto?, para generar un mínimo daño, pero esta eliminación es mediante explosivos, utilizando un parche, ya, yo no lo comparto. Pero sí lo que se puede compartir, ¿no es cierto?, es colocar un perno de anclaje, se perfora y se coloca un perno de anclaje para aumentar, ¿no es cierto?, en este caso, la calidad de ese planchón o para, en este caso, generar, ¿no es cierto?, que no se desprenda, muy fácil. Y en sectores grandes afectados por caídas de roca, acuñar, limpiar y fortificar los sectores pequeños, ¿ya?, fortificar por sectores pequeños, ¿ya?, porque si yo quiero fortificar con lugares más grandes, ¿no es cierto?, yo al estar colocando un elemento de sostenimiento o fortificación, se puede generar un desprendimiento de roca. Si yo lo hago en pocos sectores me voy a demorar más, pero estoy asegurando lugares más seguros. ¿ya?, y aquí tenemos los gatos, los gatos mecánicos, los monos que le llaman, se colocan debajo de estos lugares peligrosos. ¿ya?, y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, con una buena iluminación, ¿no es cierto?, una distancia adecuada, ¿ya?, un largo adecuado para generar una buena acuñadura. Luego de la acuñadura, ¿no es cierto?, viene la fortificación de minas, que se define como una operación unitaria o auxiliar o secundaria, en la cual tiene como objetivo reforzar o sostener el contorno de una excavación o labor subterránea, como las cajas y el techo, el piso, no, a través de distintos elementos como pernos, mallas, choques, marcos y cables. ¿Por qué debemos fortificar? Por ley, de acuerdo al Reglamento de Seguridad Minera, en su decreto supremo número 132, capítulo sexto, artículo 157, señala que los lugares subterráneos deben ser provistos sin retardo del sostenimiento más adecuado a la naturaleza del terreno y solamente podrán quedar sin fortificación los sectores en los cuales las mediciones, los ensayos y su análisis y la experiencia en sectores de comportamiento conocido hayan demostrado su condición de autosoporte consecuente con la presencia de presiones que se mantienen por debajo de los límites críticos de la roca natural es capaz de soportar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que fortificar sí o sí todos los lugares quedando excepto de la fortificación los lugares que yo analicé que yo medí que hice ensayos ¿cierto? Eso no van a quedar fuera de la fortificación pero yo tengo que demostrarlo. si yo no lo demuestro sí tiene que hacer la fortificación y al hacer estos análisis estos están por debajo de los límites permisibles críticos ¿cierto? Yo puedo dejar sin fortificación pero tengo que tener un apoyo teórico un apoyo de análisis entonces yo por ley tengo que fortificar por ley chiquillos por ley el objetivo de la fortificación es ayudar al macizo rocoso a autosoportarse si hablamos de los pernos van a reforzar y aumentar la resistencia inherente del macizo rocoso aquí hablamos de la fortificación activa ¿ya? o reforzamiento del macizo si hablamos del choque maya y marcos ahí hablamos del sostenimiento hablamos que actúan restringiendo los movimientos del macizo rocoso externamente o sea me van a sostener externamente fortificación pasiva o soporte de roca sostenimiento pernos fortificación los sistemas de fortificación son un conjunto de elementos que son instalados durante la construcción de una labor subterránea con el fin de estabilizar el contorno ¿cierto? el contorno de la excavación producto del desarrollo y de la actividad minera a través de tres objetivos que son reforzar sostener y contener bloques esos son los objetivos de la fortificación reforzar sostener reforzar fortificación sostener sostenimiento y contener ¿cierto? también en algunos casos ¿no es cierto? se puede mezclar lo que es el sostenimiento y lo que es la fortificación en general los tipos de fortificación buscan proteger la integridad física de las personas lo principal y de los equipos mineros además de asegurar el negocio minero dándole estabilidad a la excavación minera lo principal es darle estabilidad darle ¿no es cierto? autoseguridad a los trabajadores ¿por qué? porque si no se hace un estudio y no se demuestra a través de documentos y análisis que no necesita fortificación creo que nosotros vamos a entrar un poco con miedo y el ambiente que se va a generar el ambiente de trabajo va a ser así en cambio si se demostró con estudios que no necesita puede entrar sin ningún problema o esta imagen que es muy representativa ya dice si tenemos hartos elementos o muchos elementos de sostenimiento y de fortificación dice no creo correr peligro pero es antieconómico en cambio si yo tengo un elemento de sostenimiento y fortificación quien necesita los pernos es sin seguridad son los dos escenarios que podemos tener o las preguntas que yo puedo decir si yo entro en una labor y está completamente fortificada yo digo ah numéricamente estable pero por algo la fortificaron en cambio si hay un elemento cada 100 metros yo digo numéricamente no está estable pero por algo tiene tiene no cierto un elemento de sostenimiento y de fortificación ya para las dos no cierto puede ser que esto es antieconómico ya y aquí no cierto es importante hacer estudios y poder comprobar de forma teórica a través de análisis no cierto que estos son los elementos que yo necesito y cuantos ya hay teorías que me dice cuánto no cierto el tipo de sostenimiento más adecuado ya y el otro mi apoyo es que yo tengo que hacerlo por ley eso hay que tenerlo claro que por ley porque si me van a fiscalizar no cierto y yo no lo hice aquí le va a llegar los gerentes sanarán las manos la persona que está a cargo de eso y si pasa algo y no se recomendó ahí no cierto en este caso es importante cuidar la integridad de los trabajadores entonces puede ser antieconómico o sin seguridad va a depender lo importante lo importante chiquillos es que si ustedes entran a una labor la primera vez que entran a una labor y no saben si se hicieron estudios lo primero es mirar el techo y mirar el piso mirar el techo no cierto pues a ver si hay alguna roca desprendida o algo no cierto y mirar el piso porque lo que estaba arriba está abajo ya las técnicas de diseño de labores subterráneas aceptadas en la actualidad están basadas considerando los siguientes fundamentos lo primero el principal autosoporte de una excavación subterránea es la roca que rodea el contorno ya que rodea el contorno ya que al realizar la excavación se va formando un arco que descarga alrededor de la labor todas las tensiones por eso que cuando la calidad de la roca chiquillos es de regular a mala el techo va a ser redondeado porque se van a distribuir las tensiones de las labores en cambio cuando cuando la calidad de la roca es buena el techo va a ser rectangular porque la misma roca va a poder sostener la distribución de los esfuerzos cuando redondeado forma de arco no cierto se va a distribuir de forma uniforme evitando los ángulos en la esquina porque la calidad de la roca no soporta todas las tensiones que produce el macizo rocoso como primer principio siempre es conveniente mantener los menos alteradas las características iniciales de la roca principalmente en labores mineras que se usan explosivos por lo que se deben emplear técnicas que minimicen los efectos de la tonaura y aquí vemos los distintos tipos de explosivos que se ocupan en las frentes de trabajo contorno siempre se cuida el contorno entonces la fortificación o el sostenimiento se aplicará de forma que el terreno deje de deformarse mantenerla estable o que la roca alcanza o desarrolle su capacidad de autosoporte entonces siempre es para ayudar al autosoporte y la estabilidad de las labores también el anillo que rodea la excavación es el principal elemento que proporciona la estabilidad por lo tanto el sostenimiento tendrá como primera emisión evitar que el terreno pierda sus propiedades mecánicas o sea de desplazamiento a través del avance o el desarrollo ya por lo mismo los elementos generalmente usados en la fortificación de las excavaciones subterráneas para la aplicación de minería son tres chocret mallas de contención pernos o cables de anclaje además de estos elementos se usan otras otros elementos que en este caso van a depender de las zonas de la calidad de la roca si la calidad de la roca es de mala calidad o hay zonas que se atraviesan zonas de mala calidad se van a ocupar serchas metálicas ya que son como unas cintas metálicas en las cuales van a unir zonas de muy mala calidad principalmente esta zona de muy mala de muy mala calidad se presentan a través de grietas o aberturas se colocan las serchas y van a mantener estables estas zonas sostenimiento con madera es el principal es el sistema más utilizado hasta la segunda guerra mundial cuando comenzó a ser desplazado por el acero ya son principales desventajas es un material altamente combustible y se graba fácilmente con cualquier órgano parásito cierto las ventajas que tiene todo lo malo del sostenimiento con madera hablamos que es elástica cuando empieza a fallar empieza a crujir y se recomienda su uso para minería del carbón ya que si complementamos o aplicamos elementos de acero metálicos y el roce roca con metal con metal y la presencia de este gas genera explosiones de roca por eso que estas vigas de maderas son ocupadas en minería del carbón otra desventaja que puede tener que de acuerdo a los diseños diseños de las labores no va a comprender el techo porque el techo principalmente es redondeado cuando pasa cuando aquí en este caso quiero cubrir el techo de las labores hablamos del sostenimiento con marco de acero que otorga flexibilidad absorbe las cargas en el techo y las distribuye también es importante tener claro que los marcos de acero son más caros pero se pueden reutilizar y son incombustibles y principalmente no van a ser afectados por la temperatura la humedad gases y agua gases y agua es mucho más caro que la madera fortificación con pernos principalmente la fortificación con pernos se basa en oponerse a la deformación del macizo rocoso ayudando a autosoportarse el perno pasa a formar parte del entorno reforzando la resistencia de la roca ya dentro de los más comunes los más utilizados no es cierto tenemos los pernos de anclaje mecánico los estabilizadores de fricción los cementados con resina o cemento y los cables de acero o llamados pernos cables que tenemos los sueles los píxeles los pernos cables los mecánicos etc cuando yo aplico la fortificación con pernos ¿no es cierto? se producen varios efectos ya el primer efecto que se produce ¿no es cierto? que es cuando yo coloco pernos es el efecto columna este concepto puede ser extendido al caso de paredes paralelas o estratos o discontinuidades sus verticales ya o fracturas paralelas a la labor ya que en la cual van a minimizar el pandeo de los bloques tabulares ¿qué quiere decir esto? que si yo aplico ¿no es cierto? un perno voy a evitar el efecto columna o voy a generar un efecto columna que en este caso tenemos la excavación y en este caso las estructuras que están de forma subparalela a la labor ¿cierto? se van a interceptar y van a generar un mayor refuerzo a través de los pernos este es el efecto columna que yo estoy generando ¿no es cierto? un refuerzo a las paredes cuando estos sistemas estructurales principalmente están de forma subparalela a las labores ¿ya? siempre los pernos tienen que ir de forma perpendicular 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 ¿no es cierto? a los sistemas estructurales esto está de forma perpendicular perpendicular el otro efecto que se genera un efecto viga que principalmente ayuda a minimizar la deflexión del techo a que el techo ¿no es cierto? se genere ¿no es cierto? una flexión ¿ya? una flexión por ejemplo aquí en el efecto columna yo estoy evitando un pandeo ¿no es cierto? que se desplace que se mueva o que genere una curvatura ¿no es cierto? en las paredes aquí en este caso estoy evitando una deflexión del techo un pandeamiento en el techo en el techo el otro era ¿no es cierto? en las cajas aquí es en el techo de esta manera ¿ya? de esta manera yo siempre de forma perpendicular a los sistemas estructurales tenemos tenemos sistemas estructurales aquí tenemos ¿no es cierto? las rocas estratificadas y este es el efecto viga que se da en el techo el efecto arco el efecto arco ¿no es cierto? se genera principalmente en rocas fracturadas e intensamente fracturadas o débiles los pernos confieren nuevas propiedades a la roca que rodea la excavación se instalan de forma radial en conjunto ¿no es cierto? que van a formar un arco ¿ya? que trabaja compresión denominada ¿no es cierto? el efecto arco o sea en este caso ¿cierto? estos pernos que se colocan de forma radial una pequeña inclinación pero siempre de forma perpendicular a los sistemas estructurales ¿no es cierto? van a tener una zona reforzada o zona de compresión ¿ya? que estos van a comprimir ¿cierto? limitando el movimiento es el efecto arco que generan los pernos cuando cuando se coloca el otro efecto el efecto cuña ¿ya? que este efecto cuña se produce principalmente cuando se generan inestabilidades de bloques o sea en la intersección de dos sistemas estructurales uno con el otro ¿no es cierto? que pueden afectar principalmente las cajas o en el techo de las labores y los pernos también se van a colocar de forma perpendicular por ejemplo aquí tenemos ¿no es cierto? una cuña un sistema estructural y otro sistema estructural dicen miren esa cuña alargada formada por una falla y una diaclasa un sistema estructural y otro sistema estructural ¿cierto? y tenemos una cuña que es un sistema estructural y aquí tenemos otro sistema estructural este es un sistema estructural que tiene distinta orientación ¿cierto? y todo esto es la inestabilidad todo ese bloque es la inestabilidad que se tienen que colocar los pernos y aquí tenemos el efecto cuña tenemos ese sistema estructural con ese sistema estructural que hay que reforzar eso ¿cierto? hay que reforzar esos dos sistemas así y así siempre perpendicular a esa y perpendicular a ese sistema perpendicular a ese se coloca a ese y perpendicular a ese se coloca a ese es el efecto ¿cierto? cuña ¿cuál es la ventaja de la fortificación con pernos? me estoy adelantando es versátil puede ser usado en cualquier geometría de la labor no hay limitanza a la geometría de la labor como las vigas o los marcos de acero relativamente económico la instalación puede ser manual o mecanizada solamente necesita un elemento de perforación que genere el tiro o el barren siempre de transportar e instalar insensibles algunos a los efectos de proyección de las tronaduras pernos anclados mecánicamente ya mecánicamente un perno de anclaje controla el movimiento desplazamiento de la masa rocosa induciendo la presión de la tensión entre el anclaje y la platina de apoyo ya entre el anclaje que es el perno y esta es la platina de apoyo esta es una barra helicoidal ya helicoidal que solamente necesita un perno necesita perdón un tiro o una perforación para generar no es cierto la instalación de este perno ya el tipo de soporte introduce una tensión aproximadamente de 3,5 toneladas y tiene una resistencia a la tracción de 12,5 toneladas los pernos anclados mecánicamente por ejemplo si queremos introducir el perno en la cuña este se expande y queda sujeto a las paredes o sea todos los pernos ¿no es cierto? necesitan un tiro o una perforación la cual se van a ingresar antes de llegar al fondo del tiro se van a expandir ¿cierto? en su cabezal se van a expandir y se van a adherir a las paredes de la perforación ¿ya? tiene algunas excepciones en rocas muy competentes la cabeza ¿no es cierto? no se va a expandir no se va a sujetar por eso que es recomendable rocas medianamente competentes de regular ¿no es cierto? a mala calidad se adhiere pero si es muy mala calidad no se va a adherir tampoco ¿ya? se puede aplicar tanto en minería como en obras civiles rocas muy competentes no ¿ya? y en rocas ¿no es cierto? de demasiada de mala calidad tampoco ¿no es cierto? se van a adherir de buena manera entonces el perno necesita solamente una perforación antes de llegar al fondo del tiro se va a expandir adhiriéndose a las paredes del barren ¿cierto? y siempre de forma perpendicular este es lo que se expande este cabezal es que se expande se expande adhiriéndose a las paredes del barren ¿qué ventajas tiene? relativamente barato soporte inmediato al ingresar como esta barra helicoideal al ingresar ¿no es cierto? está generando la tensión uso ilimitado masivo competente porque no se adhiere debe ser monitoreado para tensar correctamente ¿ya? solo uso temporal ¿ya? dura poco uso temporal dura poco y es afectado por las vibraciones de la tronadura como es de fricción y está adhiriéndose a las paredes y estas paredes tienen movimientos vibraciones se pueden soltar el perno suélex el perno suélex es de fricción ¿ya? tiene una característica y que este perno tiene un diámetro X y una vez que es inflado va a tener otro diámetro se va a expandir ¿ya? este se expande ¿no es cierto? a través de un flujo de agua o sea se va a llenar con agua y al alinearse con agua se va a expandir ¿no es cierto? al interior del tiro de la perforación generando ¿no es cierto? el anclaje o la fricción en las paredes ¿ya? entonces tiene un dice un perno de anclaje suélex antes de la inflación y un perno inflado adaptado al tiro se infla con agua aquí tenemos una boquilla aquí antes del inflado y después del inflado ¿ya? rápido rapidez de instalación el flujo de agua ¿no es cierto? es rápido refuerzo inmediato de la roca insensible a las vibraciones no adquiere no requiere elementos de adherencia solamente el agua para inflar y amplio rango de aplicación ¿ya? la desventaja que es solo uso temporal y si el perno no es galvanizado va a sufrir corrosión de los pernos ¿ya? corrosión de los pernos por el agua principalmente ¿ya? otro tipo de pernos ¿sí? profe no lo alcanzo ¿con qué se rellenaba? con agua con agua ya profe gracias el suelex es con agua y aquí tenemos los pernos con adherencia que pueden ser cualquier perno mecánico en la cual yo le voy a agregar un elemento ¿no es cierto? de adherencia que esto puede ser resina o lechada de cemento ¿ya? dependiendo de las condiciones ya cuando hablamos de tipo helicoidal ¿no es cierto? o cables de acero tienen esto esta adherencia ¿ya? corrugado lecoidal que tienen hilos principalmente y se va se va girando para ingresar hablamos de los con cemento ¿no es cierto? de los con cemento ¿qué ventajas tiene? es competente y durable gran capacidad de soporte en macizos competentes ¿cuál es la desventaja? requiere un tiempo de curado para alcanzar su máxima resistencia no se puede usar en zonas con aportes de agua y solo se puede tensar siguiendo un procedimiento especial ¿cuál es el procedimiento especial? ¿no es cierto? es que se ingresa el perno hasta la mitad ¿ya? hasta la mitad luego se va girando el perno ¿no es cierto? para que toda la resina perdón para que toda la lecha de cemento adquiera todo al largo del barreno ¿ya? entonces se ingresa la lechada de cemento se ingresa el perno hasta la mitad y luego se va girando para que todo ¿no es cierto? el perno ¿no es cierto? quede con la lechada de cemento ¿ya? el tiempo de curado son minutos horas horas en cambio el con resina ¿no es cierto? es competente y durable gran capacidad de soporte en macizos competentes que son las ventajas capacidad de soporte rápida segundos y minutos ¿ya? si se usa un compuesto de fragua rápido en el fondo se puede tensar de forma inmediata las desventajas relativamente más caras que el cemento la resina tiene una vida limitada la resina puede ser afectada por el ambiente de la mina ¿ya? pero como si tiene una resina rápida no va a tener ningún problema y aquí tenemos el procedimiento de instalación dice se requiere dos tipos de cartuchos de resina ya uno de secado rápido y uno de secado más lento el secado rápido se coloca al fondo ¿no es cierto? del tiro del fondo de la perforación una vez que se ingrese el perno la barra y la ecoidal ¿no es cierto? va a romper este cartucho de secado rápido de resina rápida que puede ser en minutos o en segundos entonces va a fijar la parte ¿no es cierto? del fondo del barreno y luego ¿no es cierto? va a abrir la otra cartucho más lento y se va a ir secando en el transcurso de los minutos en este caso el secado de la resina rápido son segundos son segundos y luego viene ¿no es cierto? el más lento que en este caso llegan a ser minutos ¿ya? la diferencia que hay entre la echada de cemento y la resina es el tiempo de curado el tiempo que alcanza mayor resistencia ¿ya? cemento hora y los otros son minutos o segundos el otro tipo de perno de fricciones es el plixel el plixel ¿no es cierto? tiene una característica principal ¿ya? que el perno tiene que ser de mayor diámetro que la perforación ¿ya? que la perforación este perno se va a ingresar o se va a introducir a través de percusión con golpes y al ingresar al empezar a ingresar al barreno ya va a estar ejerciendo la fricción ¿no es cierto? en las paredes y cuando se ingrese completamente se va a generar la fricción a lo largo de toda la perforación ¿ya? son pernos C son secciones transversales de pernos C ¿ya? y aquí tenemos ¿no es cierto? las características diámetro del barreno o del taladro y el diámetro del esplixia que siempre es mayor y al tener contacto con con el barreno va a empezar a distribuirse ¿no es cierto? la tensión de forma radial por todas las paredes ¿ya? eso es crucial ¿no es cierto? principalmente es crucial que el diámetro del barreno o del taladro sea menor al diámetro del esplixia como por ejemplo aquí por ejemplo tenemos un diámetro del perno de 39 milímetros una longitud de un metro y medio tiene una resistencia dependiendo en este caso del diámetro de la longitud de 1 a 1,5 toneladas ¿ya? donde se ocupa en tipos de roca regular a mala pero en roca intensamente fractura no es recomendable ya porque los golpes se va a generar ¿no es cierto? un derrumbe en este caso del barreno y si la calidad es muy competente ¿no es cierto? tiene mucha resistencia va a costar un poco ¿no es cierto? que ingrese el perno se requiere solamente una máquina o un jumbo ¿cierto? para su instalación ¿no? instalación ya instalación el diámetro de la perforación ¿no es cierto? es crucial para pernos de 39 milímetros es recomendable un diámetro de perforación de 38 a 35 milímetros ¿ya? no puede ser más de 38 porque no va a ser menor que el que el diámetro del perno ¿ya? tiene que ser galvanizado igual para no ser susceptible a la corrosión por la presencia de agua ¿ya? el splixer ¿qué ventajas tiene? instalación simple capacidad de soporte de forma inmediata se puede combinar con mallas relativamente más caro que el suelec y que el mecánico de anclaje pero más barato que con resina y con lechada el diámetro del tiro es crucial para la prevención de que falle el sistema la instalación no es muy recomendable cuando tengo largos de barrenos muy de mayor longitud ¿ya? solo soporte temporal y tiene que ser galvanizado para evitar lo que es la corrosión y los pernos cables la fortificación ¿no es cierto? con pernos cables principalmente ¿no es cierto? son cables que pueden ser dobles o triples que se le agrega ¿no es cierto? se le agrega elementos de adherencia la principal ventaja que tienen estos pernos estos pernos cables o cables es que puede tensar o puede sostener una gran cantidad una gran cantidad de bloques de mayor longitud que los otros pernos ¿ya? no hay limitanza ¿no es cierto? con los con los bloques que puede sostener ¿ya? entonces aquí en este caso no hay ningún problema con el tamaño del bloque que yo quiero reforzar o sostener de acuerdo a este tipo de de pernos ¿ya? se le agrega ¿no es cierto? la echada ¿no es cierto? que puede ser utilizando manguera de retorno en el fondo o manguera de inyección que entra y sale por el tiro ¿ya? manguera de retorno y una que entra y sale por el tiro ¿ya? de las dos formas que se pueden agregar los tipos de pernos esto es un doble y esto es un triple ¿ya? pernos dobles y pernos al final son cables son cables que se le agregan estos elementos de adherencia ¿qué ventajas tiene? competente y durable gran capacidad de soporte en macizos competentes relativamente barato para todo lo que para todo lo que dura se puede cablear ningún límite de largo para cablear los bloques de rocas requiere un tiempo de curado para alcanzar su resistencia como la echada de cemento no se puede usar en soles con aporte de agua y se va a demorar más ¿no es cierto? en alcanzar su tiempo de curado y solo se puede tensar siguiendo un procedimiento especial ¿ya? las mallas vamos a hablar de las mallas que son elementos de sostenimiento ¿ya? de sostenimiento dice la armadura sirve para absorber las contracciones y aumentar la resistencia a la tracción del corte y repartir las cargas concentradas ¿ya? una de las características importantes es la abertura la abertura a la luz de la malla no debe ser inferior a 5 centímetros siendo la más utilizada de 10 centímetros ¿ya? el espacio que hay ¿cierto? se llama luz o abertura de mallas ¿ya? mientras más grande ¿no es cierto? van a caer van a se van a se van a pasar trozos de roca mayor la idea es que no genere daño ¿no es cierto? si es que se logran pasar ¿ya? son fabricadas de alambre galvanizado se pueden generar la aplicación en túneles y en taludes de obras civiles tenemos dos tipos de malla la trenzada y la soldada la trenzada ¿cierto? la trenzada se adapta a cualquier geometría de la labor en la parte posterior pero no se recomienda su uso del chocret porque el chocret es un migón proyectado a gran presión que tiene que tener un espesor para alcanzar su mayor resistencia y como esta rebota como es flexible como es trenzada rebota se va a perder el chocret no va a alcanzar el espesor adecuado en cambio la soldada que es más rígida se puede complementar o se puede colocar chocret en la parte posterior se coloca esta malla se coloca el chocret y se adapta al espesor que yo deseo pero el único problema es que no se va a adaptar a la geometría de las labores porque la geometría a veces no es geométricamente perfecta no tiene este diseño adecuado como es ser más rígida ¿cierto? me va a generar un mayor problema ¿ya? como dice ahí difícil de colocar acomodarla en regulidades de la roca ¿ya? pero crea un mayor confinamiento entre pernos entonces se puede colocar con pernos bueno las dos se pueden colocar con pernos pero una de las principales ventajas o desventajas que tiene es que una se puede complementar con el chocret y la otra no se puede complementar con el chocret y vamos a quedar aquí con chocret ¿ya? que es hormigón proyectado ya vamos a llegar hasta acá hasta acá yo se la voy a compartir si es la presentación chicos dice 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 profe ¿cuál es el procedimiento que se llevan cuando quedan planchones colgados? cuando quedan planchones colgados ¿no es cierto? es dejar que se descarguen solos aislar la zona dejar que se descarguen solos porque si yo entro cualquier equipo cualquier personal va a correr peligro ¿ya? va a correr peligro eh profe pero antes de entrar se silla en las frentes eh no antes de entrar no en este caso se hace lo que es la acuñadura que viene luego la ventilación la acuñadura y luego ¿no es cierto? se empieza lo que es la fortificación ya entonces yo antes de terminar les voy a compartir la presentación yo no puedo sellar la frente antes de que de que acuñe ya porque se acuño antes ¿cierto? si acuño antes ahí va a generar algún problema acuñadura y fortificación sí ya chiquillos continuamos el día viernes el día viernes terminamos de ver la presentación y seguimos con otra presentación que se llama clasificación de los macizos rocos solo quedan seis láminas para terminar ya pero quedamos ahí en choque ¿ya? ya por mientras que se descarga chiquillo por mientras que se cargan yo me despido esperando que se encuentren bien ¿no es cierto? y nos estaremos viendo el próximo día viernes hasta luego y muy buenas noches saludos profesor gracias gracias